Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches a los oyentes, buenas noches a todos. Ahí estamos de vuelta con la cultura del payaso, ¿no? Bien ahí, vamos. Aplauden la gente, pero en forma silenciosa. No llegan al aplauso completo por miedo. Acá se cuida mucho al mosquito, viste, más en esta época del año. No importa, no importa. Es de recibir igualmente. Bueno, les cuento, les cuento, antes que me olvide. Sí, ¿qué trajiste? Este viernes, en la cultura del payaso, después les voy a decir bien la data. Ahora, vamos a hablar una pequeña historia sobre el tango, una de las músicas de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de tango, pero hoy, en exclusiva, porque esto que les voy a contar ahora no lo vamos a contar el viernes, les traje una pequeña historia referente a una mujer. ¡Epa! Mirá vos, la primer mujer bandoneonista, mirá vos. De la que se supo. Todo el mundo habla, obviamente, fueron mayoría los hombres bandoneonistas, ¿no es cierto? Pero, esta mujer que se llamaba Paquita Bernardo, la historia, la registra como la primer mujer del tango. Si quieren, les cuento un poquito, ¿qué te parece? Sí, antes de contarme la historia de ella, contame el viernes, donde la gente puede escucharte el programa de radio La Cultura del Payaso. Muy bien, el viernes, a las 11 de la noche, 23 horas, en la www.ntvradio.com.ar. Ahora sí, la historia de Paquita. Le metemos. Bueno, esta mujer se llamaba, como les dije, Paquita Bernardo. Había nacido un primero de mayo de 1900, mirá. Primero de mes y terminaba el siglo. En 1900, ¿saben dónde? En el barrio de Villa Crespo, en la capital, acá en Buenos Aires. A los 15 años, esta mujer comienza sus estudios de piano, ojo, de piano, en el conservatorio de una profesora llamada Catarina Torres. En ese lugar, se dio la casualidad que conoce a un alumno, también de su misma edad, que se llamaba José Servirio. Y que, a diferencia de ella, que estudiaba piano, este muchachito estudiaba bandoneón. Mirá vos, ¿eh? Luego, bueno, este hombre llegó a ser un gran compositor, director de orquesta. Este hombre, digamos, le hizo conocer el bandoneón, que era un instrumento extraño para esta mujer en aquellos tiempos. Y bueno, ahí le agarró la locura de estudiar, dejó el piano, dejó el piano y a escondida de sus padres, mirá vos. A escondida de sus padres, comenzó a estudiar el bandoneón con un método. Viste que en otras épocas había métodos escritos, bocas análogas, no había internet. Y había métodos escritos. Bueno, ella compró, consiguió un método escrito de un tal Augusto Pedro Berto. Con eso, esta mujer empezó a aprender al bandoneón, ¿eh? Recordemos que estamos hablando de comienzos del 1900, ¿eh? 1900. Ni votaban las mujeres. ¿Eh? Ni votaban las mujeres, digo. No, era porque las mujeres, la verdad, se les vedaba el estudio con ciertos instrumentos. Mirá vos qué interesante esto que tenía que contar. Se dice que solo se les permitiría a las niñas el estudio de piano y guitarra, ¿eh? Ya que estudiar ciertos instrumentos, presta atención a esto porque es fantástico, ¿eh? Ciertos instrumentos, en este caso el bandoneón, se les prohibía porque decían que las mujeres debían abrir y cerrar las piernas. ¡Mmm! Claro. Música completa. Un delirio absoluto. Pero, en ese momento, se decía que las mujeres no podían tocar, ni siquiera otro tipo de instrumentos de cuerda, ¿viste? Que, por ejemplo, no sé. El chelo, tenés que tener entre las gambas para laburar, para tocar, ¿no? Bueno, eso estaba quedado. Claro. A pesar de esto, a pesar de esto, dos hermanos de ellas, dos, tuvo muchos hermanos, pero dos de esos convencieron a los padres para que la dejen continuar estudiando, ¿eh? Y así fue que esta mujer, obviamente, gracias al laburo que hicieron los hermanos con los padres, les permitieron estudiar bandoneón. Y estudió nada más y nada menos que con Pedro Mafia. Mirá vos, si la gente lo recuerda, no tiene por qué recordarlo, es parte de la historia, este hombre, Pedro Mafia, es el autor de un tango, de varios tangos famosísimos, pero entre ellos, Amurado, Ventarrón y el famoso, el famoso tango La Mariposa, ¿eh? Es un tango, un clásico en la orquesta de Osvaldo Pugliese, por ejemplo, para que la gente recuerde un poquito de qué estamos hablando. Bueno, Paquita Bernarda comenzó a actuar a los 20 años, 20 años, ¿eh? ¿Y actuando? ¿Dónde actuaba? Actuaba en confiterías iguales de Buenos Aires. Escandaloso. Era grosa, la mina había estudiado muchísimo, muchísimo. Se cuenta, se cuenta, que en una de sus actuaciones, en un bar que se llamaba Domínguez, en la calle Corrientes al 1500, ella dirigía allá una pequeña orquesta. Guarda, era directora, ¿eh, Pa? Directora, más precisamente, de un sexteto. Y acá vino lo interesante. ¿Saben ustedes quiénes eran parte de los integrantes de este sexteto? ¿Quién? Tocaba con cualquiera, guarda. Le voy a dar dos gatitos. El vino barbaro, un violinista tremendo que, por ejemplo, tocó en la orquesta Astor Piazola. El vino barbaro fue el violinista más importante que tuvo el vino barbaro. Más, te digo algo ahora que recuerdo. La famosa canción, Adiós Nonino, está tocada en el violín por el vino barbaro. Para que ustedes tengan idea quién fue este hombre. Y aparte, en el piano, en esa orquesta, ¿saben quién estaba? ¿Quién? Don Osvaldo Pugliese. ¿Mirá vos? De niño. Eran muy jovencitos. Pero ella tenía... Ella dirigía. Y, ¿saben una cosa? Era tanta, tanta la aceptación que tenía esta mujer que cuenta la historia que la policía tenía que cerrar la avenida Corrientes. La tenía que cerrar. Porque era tanta la cantidad de gente que concurría a ese lugar. Acuérdense que la avenida Corrientes era angosta en aquella época. Igual no le quita mérito esto. No le quita mérito. La policía tenía que desviar el tránsito. Porque eran tanto los peatones que acudían a verla que ni el tránsito podía pasar por ella. Así que, miren ustedes en su momento la repercusión que tuvo. Y les cuento. Paquita Bernardo también fue compositora. Por si le faltaba algo. Por si le faltaba algo. Se le atribuyen de su autoridad unas 15 composiciones. Lamentablemente, durante su brevísima vida, no grabó. No grabó nada. Nada. No pudo grabar. Lamentablemente, falleció de una neumonía el 14 de abril de 1924. Todavía no había cumplido 25 años. Mirá, y también los barzuchos, el pucho, la noche, el frío. No había los remedios que había hoy. No se cuidaban. Dicen que fue un refrio en mal cuidado. Otros dicen que fue una neumonía. En fin. Acá la historia se pone medio... Vino y dejó ahí un legado, mostró ahí, mostró que se puede abrir paso uno con un instrumento que puede cambiar las reglas sociales del momento y contribuyó a lo suyo, digamos. Sí. Te digo que muchísimas bandoneonistas, mujeres, damas, ha sido un faro para ellas. Han tomado como un ejemplo en sus carreras. Muchas, pero muchísimas. Hoy ya hay, digamos, bandoneonistas, hay muchas, ya es habitual que uno vea orquestas típicas o solistas o grupos pequeños con mujeres tocando. Hoy nos parece algo cotidiano. Pero si la gente piensa en el 1900, era una época brava. Y más, te voy a dar otro dato más. A las mujeres en los bares y ese tipo de lugares cuando iban a actuar, no las dejaban actuar en polleras, tenían que ir en pantalones. Ah, la pipeta, claro. Porque se va a abrir la... Pero esta mujer, pero esta mujer actuaba en polleras. Es para. No quería atenerse a las reglas del momento. Y la mujer decía, yo voy a comer que esta, pero toco con la ropa que yo quiero. Y tocaba bien femenina con polleras. Mirá vos, otra de las cosas también que parece hoy una tontería, pero si nos remitimos a la época de la cual estoy hablando, la verdad, una mina que tenía puesto lo que hay que poner. Fantástico. Tenía los ovarios bien puestos. Sí. Te voy a contar algo interesante porque mucha gente dirá, qué lástima que esta mujer no grabó. Me gustaría escuchar algo de esta mujer. No, por lo menos alguna composición de ella. Bueno, les voy a contar que han grabado, se han grabado temas de ella. Por ejemplo, Juan Carlos Codiano, un excelente pianista de tango. Roberto Firpo también, pero de la voz, miren ustedes, hasta Carlos Gardel ha grabado una canción de Paquita Bernardo, perdón, de Paquita Bernardo, con letra de un poeta impresionante, poeta argentino, llamado Francisco García Jiménez. Este poeta, tengas en cuenta, es un poeta de alto vuelo realmente. El tango que le grabó Carlos Gardel se llama La Enmascarada. Así que ahora que termino ese bloque, seguramente lo van a pasar, lo vas a poder pasar para que la gente lo disfrute y tenga una idea de quién era esta gran compositora argentina que se llamó Paquita Bernardo, pareció muy joven y, sin embargo, a veces no importa cuánto vivís, sino lo que haces en lo que vivas, ¿no es cierto? Carlos Tocayo, muchísimas gracias por tu aporte. Por favor. Estabas por decir algo. Déjame agradecer a la emisora, te agradezco a vos también, y los invito a no se olviden, este viernes de 23 a 24, La Cultura del Payaso. Eso es lo que te quería decir, que me estaba llegando mensaje telepático diciendo, pelado, pregúntale cuándo es el día que va a estar este muchacho en la radio, y no es en esta radio que va a estar, está en otra radio que la tenés que encontrar por internet. Así que, decilo de nuevo los datos, por fin. La triple W en tvradio punto com punto ar. El viernes de 23 a 24. ¿Cómo se llama el tango, decís, que hizo con Gabriel? La enmascarada.